En este día iniciaron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal de primera línea de hospitales públicos y clínicas privadas. Entramos a lo que es la segunda dosis, que es la segunda dosis de los vacunados, donde solamente vamos a estar vacunando a todo lo que han sido vacunados hasta el momento. Esa es la fase que tenemos ahora, la segunda dosis, que en el día de hoy nos llegaron las vacunas de la segunda dosis. Los consultados han dicho que no tuvieron ninguna reacción secundaria. Gracias a Dios nada. Justamente no es. Salud Pública pretende vacunar a unas 9.000 personas con esta segunda dosis. En Montecristi, Beli Molina.